Hola a todos, vamos a hacer una revisión del recorrido por las diversas cubiertas del crucero Neubestaten Dan de la compañía Holland America Line. Realizamos la misma en el mes de mayo de 2023, en el curso de un crucero que partía de Barcelona, llegaba hasta Hognisbach, en Noruega, y terminaba en Amsterdam, un total de 21 días. Comenzamos por la cubierta 2, en la que se concentran algunos de los escenarios musicales. A la izquierda vemos el espacio dedicado al rock and roll, que es un poco un contrasentido en tanto en cuanto el público de este tipo de cruceros es bastante mayor. A la derecha tenemos otro con dos pianos, pero que está especializado en música country. También hay un espacio que me acaba de pasar que se dedica a la cata de licores. Un nuevo espacio destinado, por una parte, al blues, el BB King, y por otra parte, en otros momentos, a la actuación de un cuarteto de música clásica. Así como el rock nos pareció de baja calidad, los dos pianistas nos parecieron, y que cantaban también, nos parecieron muy buenos. Y el cuarteto de música clásica nos pareció excepcional, en tanto en cuanto es una estancia de gente muy preparada y que interpretaban muy bien. Vemos también un sector de tiendas, que en los cruceros a mí no me gustan demasiado, porque mezclan artículos que son de calidad con otros de calidad ínfima. Estamos llegando ahora al atrio, que es de tres puentes, pero desde mi punto de vista está muy mal aprovechado. Pasamos por un bar y a la derecha, uno de los restaurantes de pago, de los que el barco tiene varios. Y a la izquierda, un espacio de estancia con un piano que no utilizan habitualmente. Al frente está el restaurante de Club Orange, al que puedes acceder mediante pago. Un espacio, el de las barricas de degustación de cervezas, que no le vimos mucha actividad durante el crucero. Y aquí, entre el restaurante de Club Orange y los ventanales que dan al mar, nos vamos dirigiendo hacia la planta inferior del comedor principal. Es un comedor que tiene dos plantas, a la inferior se entra por el puente 2 y a la planta superior por la 3. En proa de la cubierta 3 tenemos el teatro. Para mí es un espacio relativamente fallido, ya que las localidades de las seis primeras filas tienen muy mala visión, ya que la pendiente es escasa y se estorban unos espectadores a otros para una buena visión. Aquí tenemos uno de los espacios de comunicación con cuatro ascensores y las escaleras, y entramos directamente en el casino con abundancia de máquinas tragaperras, un bar, una ruleta y otras mesas para juegos. Avanzando en el pasillo vemos más tiendas, otro espacio dedicado a máquinas tragaperras, y pasamos a la planta superior que da al espacio dedicado a los conciertos de blues y de música clásica. Es un espacio que nos recuerda mucho a los que pueden ver en cunar, también sirve de pista de baile. Vemos más tiendas, una de las salidas a la promenad, de la que hablaremos más adelante, y continuando por el pasillo llegamos a otro de los bares que tiene también una pequeña sección en la que proporcionan comida básica. Tiene un anexo con bastante éxito que da a la promenad. Esta es la barra del bar y vemos ahí un refrigerador donde se exponen los productos que se pueden consumir. El siguiente espacio es la galería fotográfica con alguna novedad, ya nos exponen las fotografías, porque todo el mundo sacaba una foto a la foto, y ahora lo que hacen es, por reconocimiento facial, te van mostrando todas las fotografías que con permiso o sin permiso te van sacando y luego las compras o no. Aquí entramos en otra zona de comunicación, con los cuatro ascensores y las escaleras, y el acceso desde esta planta 3 al comedor principal, al piezo superior del mismo. La promenad de estos buques es continua, es decir, da la vuelta a la totalidad del buque, pero también desde mi punto de vista es un espacio fallido, ya que se ha convertido en un espacio técnico, donde por una parte se ocupa el espacio de la misma con los armarios que vemos a la izquierda, que contienen los chalecos salvavidas, y por otra parte la queda hacia el mar está totalmente ocupada, ocupada, dificultando en gran parte la visión del mar, por los botes salvavidas y otros elementos destinados al salvamento. En otros buques cuelgan, digamos, del techo, pero suponemos que es una disposición que lo que logra es que los balcones tengan mejor visibilidad. En cualquier caso, la promenad en estos buques ha perdido totalmente su función, ya que en unos casos es un espacio muy estrecho y no invita en absoluto a lo que ocurría, y el nombre de promenad en los viejos cruceros en los que la gente estaba en tumbonas, tranquilamente observando el mar, quizás otros espacios han recogido esta función, pero es una pena que se pierda uno de estos elementos importantes en la navegación. Vamos a la derecha, los botes de salvamento. Nos dirigimos hacia la proa, cuyas inmediaciones entran en un espacio estrecho y más protegido. No es un espacio muy bonito, pero sí está bien que se pueda recorrer el barco en forma circular. Son los armarios con el chaleco salvavidas. En la zona más próxima a la proa y ahora vamos andando hacia la popa, en busca de una zona un poco más abierta. Ya estamos en la zona más abierta, pero vemos que son espacios relativamente estrechos y ocupados por las lanzas. En este caso estamos ya en la cubierta 9, en la zona de proa vemos el gimnasio con máquinas para andar, bicicletas, etcétera, que posibilitan además por su situación o contemplación de la zona de proa. Aquí hay diversos, una zona de bicicletas y llegamos a la zona del spa que contiene una piscina circular. Estaría a la derecha, no se ve por qué los cristales no lo permiten. Entramos aquí a la piscina principal, en este caso es una única piscina con tres yakuchis, uno grande y dos pequeños, y tiene la característica de que tiene una cubierta retráctil. Dado las características de este viaje, por zonas frías, pues la mayor parte del tiempo estuvo lógicamente cerrada. El agua se calienta, está climatizada, de manera que posibilita el baño. Además de esta piscina hay otra en la zona de popa, pero esa siempre está al aire libre, con lo cual para este tipo de cruceros nórdicos es poco recomendable. Aquí tenemos uno de los bares y hacia el fondo tenemos la hamburguesería. Aquí hay varias máquinas, no les vi nunca uso, de Coca-Cola y de otras bebidas. Y llegamos al buffet, que quizás necesitaría un poco más de espacio porque a veces había problemas para conseguir la comida. En general el desayuno era muy bueno, con gran variedad de productos, pero la comida y la cena quizás era un tanto repetitivo y de una calidad aceptable, pero creemos que ha bajado bastante esta compañía. Se supone que es una subsidiaria de carnival de tipo premium, es decir, un poco mejor que el producto estándar, que sería el carnival propiamente dicho. Ahí al fondo vemos la puerta que nos va a llevar hacia la zona de popa, donde se encuentra una piscina que en verano o en latitudes cálidas tiene que ser muy agradable. Hay un bar con diversas sillas, mesas y otro tipo de tumbonas, sofás y demás. La zona de la izquierda es la destinada a los fumadores y la de la derecha a los no fumadores. La piscina tiene también un par de jacuchis. Nos vamos aproximando hacia la popa, donde se contempla la estela que va dejando el barco. Subimos por unas escaleras. Desde donde podemos ver la piscina y los dos jacuchis. Esta sería la cubierta 10, con una visión sobre la piscina cubierta. Tiene una pantalla de televisión. Es un espacio un tanto revuelto, con poca facilidad de paso. En una parte hay una especie de sofás, después hay unas tumbonas y demás. No es un espacio demasiado agradable para pasar, aunque las vistas desde las mesas de la izquierda sobre la piscina principal son buenas. Tenemos aquí una deli, quedan pizzas y por las mañanas un desayuno express. De aquí vamos a salir a uno de los espacios al aire libre, que tiene esta planta 10, donde se pueden observar los atrajes. A la izquierda tenemos una zona destinada a los adolescentes, quitando un tanto forzada espacio a este puente. También hay otra dedicada a los niños. Y el típico juego de los cruceros, que no se ve que se utilice demasiado, pero es muy típico jugarlo en las cubiertas de los mismos. Subimos hacia el puente 11, una pequeña parte hacia Proa, son camarotes y el resto está dedicado a zona deportiva. Tiene una pista de tenis, baloncesto, etc. Totalmente protegida por una red, para evitar las pérdidas de las pelotas, lógicamente. Los globos en su interior están las antenas parabólicas de telecomunicación. Vemos también unas máquinas azules al aire libre, que sirven para hacer deporte. Y entramos en una zona con una pista para correr o para andar. Tiene una longitud, según se puede ver en el panel, de 140 metros. Más máquinas, parte de ejercicio. Ahora nos dirigimos hacia Proa. A la izquierda vemos la cubierta retráctil de la piscina y al fondo vemos el espacio destinado a los camarotes de Proa. Tiene dos puertas, una de apertura manual, que cuesta un poco abrirla, y la segunda es de apertura automática. Como podemos comprobar, sería el pasillo con los camarotes. Los camarotes de Proa. Los de la izquierda serían los exteriores, los de la derecha mucho más escasos los interiores. Entramos una zona de comunicación hacia otro pasillo. En este caso los camarotes exteriores están a la derecha y los interiores a la izquierda. izquierda. Vamos a ver uno de los camarotes interiores, el 11-0-11, que nos sorprendió por ser bastante pequeño. Para un buque premium consideramos, digamos, deficiente el espacio ya que hemos estado en otros camarotes interiores en otras compañías, incluso en esta. Hace años estuvimos en el Ciderdam y el espacio era mucho mayor. Por el contrario, el baño estaba muy bien, la ducha era muy cómoda, aportaba agua en abundancia y tenía una televisión que te proporcionaba información. Estamos ahora en la cubierta 12, que es muy pequeña, tiene principalmente un salón que hace de observatorio, donde hay libros, puzles y juegos. Hay una especie de tumbonas cómodas desde donde se puede observar el mar hacia la proa y esas televisiones que nos informan sobre la profundidad a la que se navega, la velocidad, el rumbo, la posición de las hélices, etc. Tiene un bar y otro espacio de uso múltiple. A veces hay mesas, otras veces hay butacas colocadas en plan cine. Ahí tenemos a la derecha los juegos. Y aquí se puede salir también a una zona exterior, que aquí ya vemos desde el piso, desde la cubierta 13, que a los americanos no les gusta y la etiquetan como 14. Tiene unas cabañas, entre comillas, de pago, que son totalmente fallidas, al menos desde su aspecto estético. Y tiene también un jacuzzi. Realmente afean mucho el barco estas cabinas. Esta cubierta 13, digo en 14, tiene también un solarium protegido por acristalamiento, que aunque limite el viento, también hace mucho más desagradable, ya que es un cristal tintado, la visión del mar. Gracias. 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 Gracias.